bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos sobre el nuevo director deportivo de la festfoot y sobre el elemento que quedó fuera de la selección de el salvador aparentemente según información publicada por el medio diario el salvador ya habría un elegido para ocupar el cargo de director deportivo de las diferentes selecciones nacionales plaza que estaba vacante tras la salida de diego enríquez quien se puso al frente luego de la otra salida de hugo carrillo este profesional es que será el nuevo sucesor ya estaría acá en el país así es es un extranjero y sería presentado oficialmente en conferencia de prensa mañana lunes su nombre es diego gama de nacionalidad portuguesa si se preguntan de dónde fue que salió o cómo surgió él para hacerse cargo de este puesto pues ha sido una recomendación de mauricio cien fuegos el ex jugador y actual asistente técnico de la selección mayor de el salvador cien fuegos parece conocer muy bien el trabajo del señor gama por esto es que considera sería el ideal para comandar en la festfoot diego gama ya habría empezado a trabajar por su parte haciendo un análisis de lo hecho por la selecta en copa oro y continúa con su misión por sacar adelante este barco en conjunto con hugo pérez viendo lo que se viene próximamente que será la liga de naciones donde arrancamos jugando contra guatemala en calidad de visitantes previo a dicho encuentro ya se estaría también planeando amistosos de preparación para encarar de la mejor manera el torneo pasamos con otras noticias y es que gerson pérez hijo de hugo pérez terminó su contrato como asistente técnico de la selección absoluta desde hace unos meses atrás se sabía que ya no sería el principal en esa posición ya que llegaba mauricio cien fuegos y gerson se unía al equipo del chicago fire 2 su contrato con la festfoot finalizaba en esta copa oro donde ya quedamos eliminados en fase de grupos como último lugar gerson dio unas palabras para diario el salvador con respecto a su situación mi contrato llegaba hasta copa oro ya hablé con la dirigencia de chicago para ver si podría seguir ayudando al profesor hugo en la selección de el salvador y me dijeron que sí que no habría problema ahora tengo que hablar con la festfoot para ver qué planes tienen o qué decisión van a tomar mencionó pérez ante esto no han quedado del todo cerradas las puertas de la selección para gerson ya que podría ser que vuelva pero mientras esto no se dé quedará fuera del proyecto así que se deberá de agilizar este tema para que se reincorpore nuevamente y acompañe a la delegación en los próximos juegos que se vienen a más adelante en caso que siga siendo tomado en cuenta para ser parte del cuerpo técnico habiendo dicho todo esto nos gustaría que nos hagas saber tu opinión con respecto a estas dos noticias en los comentarios y sin más que añadir es así como hemos llegado al final de este vídeo si ha sido de tu agrado dale like suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera hasta la próxima